Bueno, yo quiero comenzar con algo un poco especial. Bueno, yo quiero comenzar con algo un poco especial. Bueno, yo quiero comenzar con algo especial. Gracias. 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 Yo prácticamente voy a mencionar que estas inquietudes, pero esta forma de contestar, sobre todo, primero, hemos hablado, hemos revisado la historia del conocimiento humano desde que nuestros ancestros imaginaban cosas en el cielo. Quizá trataban de contestar cómo se mueren las manadas para tratar de alcanzarlas y tener que comer. Algunas explicaciones se llevan en diferentes sociedades. Una de las más... Se trató de pasar de esas explicaciones mágicas, como que son esas criaturas celestes más modernosas que nosotros, las que cambian la vida. Hay explicaciones más racionales, las más claramente registradas, las que tenemos noticias, sucedieron, por ejemplo, en la región del Mediterráneo, del Mediterráneo, del Norte del Mediterráneo, del Noreste, en la región de lo que habla Iglesia, de lo que fue la cultura helénica, la cultura griega. Uno de los principales pensadores, filósofos, amantes del conocimiento, fue Aristóteles, y él trató de explicar muchas cosas. De hecho, Aristóteles fue el precursor de lo que ahora llamaríamos ciencia, aunque más bien como filosofía, para tratar de entender cómo era la naturaleza. Incluso, si fue más allá, al tratar de entender cómo era la humanidad, creo que es cuando me prendió la cabeza y se volvió la humanidad. Al tratar de entender cómo era la humanidad, yo puedo ser el mismo de Marte. Por ejemplo, hizo, ya en un estudio, hizo filosofía sobre la naturaleza de las plantas, de los animales, de las estrellas. Otro, se va un poco más abstracto, se desarrollaron las herramientas matemáticas. Todo esto cultivado, les digo, en la cultura helénica, los griegos, iniciamos por Alejandro Magno, invaden el resto del mundo europeo conocido de aquella época, invaden en Asia Sertana, en el norte de África, y colonizan y llevan su cultura a esas regiones. En esas regiones se desarrolla, por ejemplo, en el norte de África, funda una ciudad, lleva su nombre, Alejandría, y en esa se establece un centro cultural. No solamente es un conquistador que va a ser propia de tierras y de riquezas de otras tierras, sino que además toma el conocimiento de esas culturas, de esas sociedades, toma parte del conocimiento de ellos, y lo fusiona con la cultura helénica. De hecho, es discípulo de, ¿cuál está equivocado? Creo que fue discípulo de los profesores, que dicen ahí con la cuestión. Entonces, tenía esa sensibilidad. Si bien era un matón, era un matón culto. De esos hay pocos. Se desarrolla esta cultura, esta rica cultura filosófica en Grecia, en el norte de Egipto, en Alejandría. Se funda un centro cultural muy importante, un centro de investigación, el centro de Alejandría. Finalmente, pues suceden cosas en esa zona del mundo. Por eso, se desarrolla la cultura romana, conquistan a los griegos, y adoptan en gran parte la cultura griega. Por eso, los dioses de los romanos son los mismos dioses de los griegos, solo con nombre latino, en lugar de nombre griego. Es Diana en lugar de la premisa. Es Júpiter en lugar de Zeus. Es Saturno en lugar de Crocs. Los romanos dominan esa parte del mundo durante mucho tiempo. Finalmente, suceden también otros eventos romanos, sociales. Se desarrollan otras formas de ver el mundo, algunas todavía muy arraigadas en el pensamiento mágico. Y de hecho, se encierne en la cultura griega y romántica. De hecho, se escriben hasta en griego. Un antiguo libro de origen babilónico, que luego es saltado por un grupo humano, una tribu, un nómada inicialmente, el pueblo israelita, toma esos textos originalmente sumerios, babilónicos, los adota, los maquilla, y con base en eso se desarrolla otra cultura alrededor de hace unos dos mil años, más o menos, tal vez un poco menos, surgía de ese pensamiento judío, que es el cristianismo. Los romanos adotan el cristianismo, lo imponen como pensamiento oficial, como religión oficial, entra en conflicto con ese pensamiento racional que se desarrollaba a partir de la cultura griega, por ejemplo, en el norte de Égipo, en la ciudad de Alejandría, y hay un conflicto de intereses, de hechos intelectuales, las ideas mágicas cristianas se imponen sobre el pensamiento racional, elénico, digamos, y de hecho destruyen la biblioteca de Alejandría. Terminan de destruir la biblioteca de Alejandría, que había sido quemada y reconstruida en tiempos. Finalmente ya no se reconstruye, sino hasta hace poco unos pocos años, una iniciativa cultural mundial rescata la idea de la biblioteca de Alejandría, y ya tenemos una nueva biblioteca de Alejandría en el norte de Égipo. Se incluso ha sobrevivido a los subjuntos sociales que ha habido también en Égipo, de estos que hay. Producto de otra forma de pensar, derivado también del judaísmo, del cristianismo que es el cristianismo. El pensamiento mágico sigue presente en la vida. Todo esto lo menciono porque es alrededor del año 415, más o menos, que es destruida la biblioteca de Alejandría, casi todo el acervo cultural, los libros que había son destruidos. Algunos son rescatados por algunos incluso seguidores del pensamiento cristiano, principalmente, vamos a decir, religiosos, formales, monjes, de aquella época, guardan las escondidas en algunos libros y los siguen, y de hecho los reproducen. No había fotocopiadoras, ni tampoco escáneres, para guardarlo como PDF en la USB, entonces los pasaban a mano. Es posible que haya habido errores en las transcripciones, si llamáis, pero de esa manera se conserva una buena parte del conocimiento griego. Pasa todo lo que conocemos de los griegos se debe a esto. Si no hubiera sido poder esas personas, no conoceríamos nada de los griegos. Y a partir de ellos se desarrolla el pensamiento islámico, entonces mucho de ese conocimiento que se fue realmente casi totalmente destruido alrededor del siglo V, o hace 1500 años, o sea, 1600 años, es rescatado por quienes a partir del islámico desarrollan el islámico. Hay un auge de pensamiento islámico-racional, desarrollan matemáticas, astronomía, medicina, anatomía, botánica, igual que hicieron los griegos antes, pero dura nada más algo así como 300 años, menos de 400 años, entre 700 y 1100 en nuestra edad, o sea, hace poco más, poco menos de mil años. Sin embargo, surge por ahí otro pensador mágico-fanático, que al igual que el obispo siglo de Alejandría, en el monumento asusa a la turba que destruye la biblioteca de Alejandría, hay otro tipo que piensa más o menos igual, no quiero decirle loco. Es el loco, no tonto. Otro tipo que asusa a la gente para destruir, y con la palabra de las matemáticas son obras del demonio. ¿Ven lo que provoca un mal profesor de matemáticas? Y es, desafortunadamente hay muchos. Y la cultura islámica cae en su propia edad media, o curantista, de la cual no termina de salir después de mil años. Gracias. Finalmente, eso sucede alrededor del año 1100, o sea, hace aproximadamente menos de 900 años. Y alrededor de 400 años después, como todavía quedaban textos islámicos, conservados por monjes cristianos, son los monjes cristianos quienes, siguen cultivando el conocimiento y el pensamiento racional, curiosamente. Siguen observando el cielo, siguen cultivando y observando las plantas, animales, eran todas esas. Son los filósofos naturales de hace 500 años, o hace 500 a 500 años. Uno de ellos, de nombre Nicolás Copérnico, castellanizado, por supuesto. No sé cómo se diga en polaco, el señor Iberiano, que ahora es Polonia, es bien por la Prusia, Nicolás Copérnico. Por cierto, proveniente de una familia de bastantes, de buenos recursos económicos, muchos eran, muchos hijos de familias pudientes, eran enviados a educarse, y la educación se daba principalmente en los monasterios, prácticamente existían universidades. La Universidad de Oxford se funda en alrededor del 1200, en la tierra. La Universidad de Oxford se funda en la tierra.